En este lugar ambos creceremos, quizá un poco más acerca de tu voz. Te doy sonrisas si tomamos un coce, tal vez nos miramos el uno al otro. A veces trabajamos demasiado, simplemente para complacer al otro, y al final nos damos cuenta. Solo pierdo si te vas, adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Al otro lado de la carrera, el cielo suena tan lejano. No hay piernas sin remodel, no hay buenos dormidosos, los días nosotros encontremos de nuevo. Un viento fresco en la costa, lleva mis sueños hacia ti. Y el calor en nuestra casa, un casa con puertas abiertas. Pequeño para la panja, tu corazón se sienta a la mesa. Cuántos tramos de escaleras has subido sin pensar en mí. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. Adiós a mis mejores días, tal vez nos volvamos a ver. La tierra es otra moda, no verlos tormentosos, los días nosotros encontremos de nuevo.